Música Bueno gente, segundo video del día, creo que lo voy a subir el mismo día Y segunda novedad de Ibrea, está con todo de Ibrea, yo no sé cómo va a ser Ta ta, te tira, te tira, novedad, te mata, no hay billetera que aguanta, si la puta, pero bueno Pero bueno, cómo decirle que no estas novedades, ya vimos Radma, golazo de media cancha Y ahora viene Alita, o Gan, me gusta decirle Alita a mí Alita, Last Order, ay Dios, amo Alita Miren lo que es esto, creo que lo digo en todos los videos que analizo un tomo, que muestro un tomo Las ediciones que hacen ahora son un puto lujo en conversión con Alita, esto es hermoso ¿Qué es esto? Es un monstruo, tamaño A5, van a ser tomos de 350, 400 páginas 300, 450 por ahí, más o menos 12 tomos va a ser la serie en total Y es un monstruo, literal es un monstruo, mirá lo que es esto Vamos a compararlo con la serie Alita, normal, digamos Mirá lo que es, parece el hijo, literal Mierda Pero bueno, es un tomo de lujazo, miren Gum, Last Order, Bad Line, Yalalita Ybrea, ahí está la hermosa Yukito Kishiro El lomito, toda la misma onda Me gusta mucho el arte, me gusta, me gusta Y la contratapa también, igual que con Radma Ya nos tira que van a ser 12 tomos Breve descripción Comienza un viaje espiritual sin fin En un mundo futurista que va más allá de la imaginación Gone, Last Order La esperada secuela de Alita Obviamente esto es sobrecubierta Típico, típico Alan Otero hace un manga sin sobrecubierta Y se agradece por hablar de algo lindo Miren que lindo De este lado tenemos el título Y del otro lado tenemos a la belleza Miren que lindo dibujo, miren que lindo en plateado Che, que buena onda Ahí se ve por completo Qué lindo buraco La puta que vemos Tenemos la tapa Ahora la contratapa sería esta Todo blanco y negro El lomito Y la tapa Hermosa Es igual que la de la sobrecubierta Pero qué buena Tener un póster de esto Así, a color Te digo, me lo compro ya Ojalá que alguien lo saque Alguna comiquería se tiene que ocurrir esa idea Pero bueno Bueno, de este lado ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Típico Cómo leerlo Como si no supiéramos Pero bueno Chivos de otras obras de vibra Hihoku Raku Que esta no la leí No la compré Tendría que ver qué onda Sensei A otro Otro revival De otro clásico Slamtan 4 Que de hecho me lo compré hoy también Me encanta Me encanta Esta es como un rando Otra serie Mea viejuna A que le estoy dando la oportunidad Ahora y la verdad Buenísimo Demon Slayer No tengo ni idea No lo conozco Tendría que ver Chanks on Mount No me gustó Está bueno No me llamó Pero bueno No me llamó No me conquistó Bueno Data de las redes sociales De Ibrea La típica página Con los datos técnicos Y bueno Ahí está el manga Este sí No voy a tratar De mucho spoiler Porque puede que No todos lo tengan No todos lo conozcan No sé Por las dudas Miren lo que es esto Perdón si hablo muy apurado Pero estoy Muy entusiasmado Página negra Con el mismo dibujo Repetimos el dibujo De la tapa Pero Cachen este dibujo Emplateado No sé si se logra ver Si se logra distinguir Qué buena onda Según como lo miro ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Ven? Es hermosa Estas son páginas brillosas Ojo No son páginas de manga Goon Last Order Offline Acá tenemos la tabla Contenido Todo un fondo plateado Tiene 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 Los capítulos Se llaman Face Y tiene Nueve Más Una historia extra Mi primer recuerdo Cuando la patina Me hicieron cagar Vamos a mostrar Algunas paginitas Acá sacan Las hojas brillosas Y a color Y acá vienen Página en blanco y negro Normal manga Vamos a mostrar un poco Espero no sea mucho spoiler Espero Pero quiero mostrar un poquito Me viene la pieza Eso Que Puta Que lindo Bueno Bueno Este es una bestia Me da que lindo Esto también Para poster Te digo Que de verdad Es gordísimo Este también No voy a mostrar Mucha mano Porque tampoco La verdad Un lujazo Estas novedades de Ibra Estos chicos de Ibra Se van a la mierda Me encantó Son dos series Ratma Y Alita Que se van a dañir De cabeza De cabeza Igual Miren que chiquito Me encanta La edición así Pero como que quedó muy Hubiera estado bueno Tener el mismo tamaño Que este Este no creo Que lo reediten En un nivel así Porque ya Ya tiene sobrepoder También en lo que es Es una reedición Ni en pedo Que lo van a reeditar En este tamaño Pero hubiera estado bueno Tener las dos series En el mismo tamaño Y te haría bueno Que sean en este Pero bueno Pero bueno Gente Me gustaría que me comenten Si tienen esta serie De Alita Si les gusta Alita Si se van a comprar Last Order Si les gustó A los que lo compraron Y les llegaron Si ya les gustó Y bueno De todo lo que vienen Lanzando Ibra ¿Qué les viene gustando más? ¿Le gustan la onda De estas novedades? ¿Le gusta este revival De series viejas Que está haciendo? ¿Alguna serie viejuna O que sea ya editada Por Ibra Que le gustaría Que Que le den La La resurrección? Díganme Comentenme En En la cajita Ahí abajo Y bueno Nos vemos en el próximo video Que no sé cuánto será Pero Hay grandes planes Repito Chusmen En el canal Hay otros videos No sé si subiré Ratma primero O este primero Veremos Pero también hay otros videos Unboxing De unas buenas figuras Está el video del recuerdo De los VHS de GT Hay un montón de cosas Chusmen Muchas gracias gente Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!